Me parece que fue ayer, me parece que fue ayer cuando Ninela Sánchez estábamos comunicándonos por un Facebook, ella estaba en Costa Rica, cuántos años han pasado, ya ahora la encuentro como mamá y justamente amigos televidentes de Hey Latino TV, en esta noche de la gala por Venezuela, tengo el placer y el gusto enorme de encontrarme con una compañera del mundo de la comunicación, con una modelo, con una mujer emprendedora que se está desarrollando en muchas áreas hoy en día. Ninela, qué gusto de verte, tan guapa, tan bella, tan linda y con esa sencillez y ese profesionalismo de siempre con la cual yo conocí a esa muchacha tan joven. Dime qué pasó con Ninela Sánchez de aquel entonces. De verdad que Alfredo, es muy grato tenerte aquí, qué linda bienvenida, gracias, de verdad que te quiero mucho y le tengo que decir a todas las cámaras de Hey Latino TV que mi carrera empezó con ustedes y de verdad Alfredo siempre aportó ese granito de arena en él y de verdad que te tengo que dar muchas gracias y como tú has dicho soy mamá, soy ahora emprendedora, tengo mi propia empresa ya que soy directora del certamen más importante de las adolescentes que es el Teen Universe, Teen Universe, aquí en Canadá también Teen Universe del Miss Tierra y también tengo mi propia academia, déjame contarte, asesora de mises, ya he descubierto más de cuatro mises internacionales ahora trabajando con la Miss Venezuela, quien otorga mucho nuestra academia y aporta también a la directriz del certamen Teen Universe y bueno comunicadora social, tú mismo lo has dicho. Pero mira tú, qué maravilla, así me gusta que hayas progresado, que sigan los éxitos y tú me estás agradeciendo, yo te digo de nada, porque tú sabes que todo lo que yo hice por ti en algún momento dado, lo hice con el corazón, de verte que tú sigas creciendo y que sigas siendo esa Ninela de siempre, como cuando tomamos esas clases de oratoria, ¿te acuerdas? Me acuerdo muy bien y yo siempre he dicho que la sencillez hace la elegancia. Por supuesto que sí. Y la humildad es lo que abre puertas de bendiciones y este país me lo ha otorgado gracias a ustedes, porque yo creo que la comunidad latina es lo que me ayuda y el motor ahora de ser mamá de poder seguir representándonos, no sé si viste que y es un orgullo decirlo porque de verdad que me ha costado mucho, tuve el honor de ser presentada por el gobierno de Canadá como las 25 personas más influyentes en la comunidad. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, pero yo quiero hablar dentro del tema de la elegancia, ¿Quién es esta belleza que tenemos aquí? Preséntala a todo el público de HeyLatinoTV. Bueno, les cuento, ella es Talia Dion, Miss Teen Universe Canada, actualmente vino de Nicaragua donde fue a cabo el certamen Teen Universe y estuvo dentro de la semifinalista de 60 países. Puedes decir algo de la comunidad latina, por favor. Hola a todos, es tan agradable estar representando a mi país y soy Miss Teen Universe Canada. Yo creo que las mujeres jóvenes como yo, todos podamos ir adelante como una. Quiero ser una gran modelo de papel para todos y estoy muy feliz de estar aquí apoyando cosas como esta causa aquí. Bueno, entonces Ninela nos puede ayudar. Cuéntanos un poquito de Talia. Mira, Talia, sí, le vengo un poquito aquí penosa, pero cuando se abre, amigos, no deja de hablar. Ella fue la candidata más joven del certamen Teen Universe y de verdad fue destacada como la mujer más disciplinada, ya que ella es nativa aquí de Canadá, los verdaderos canadienses, y ahora, bueno, ella es muy disciplinada, ambiciosa y sé que va a lograr muchas cosas en su vida. Bueno, nosotros le deseamos el mayor de los éxitos, por supuesto, y que siga ganando, y que siga ganando muchísimas más coronas y muchos más triunfos en su vida. Pero también estamos acompañados de una ecuatoriana. Yo espero que esta ecuatoriana sí saque la cara y no se me vaya a poner nerviosa. De Saruma, por favor. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Yanela, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí y representar a mi país. Y, bueno, es un honor para mí haber realizado el maquillaje a estas preciosas reinas. Bueno, ellas son hermosas en realidad y es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta entrevista. Por supuesto que sí, y el honor es para nosotros. Pero, amigos televidentes, yo les quiero agradecer, por supuesto, a todas estas bellezas. Ninela, desearte que sigan los éxitos en tu vida, que cuides mucho a esa niña, porque es la próxima reina latina aquí en Toronto, Canadá. Pero vamos a continuar. Y hoy a nivel internacional. Por supuesto que sí, eso dalo por hecho. Pero vamos a continuar, amigos televidentes, con esta gala por Venezuela.